Se da la partida de la sexta del programa, el clásico Aristeo. Pique en el último lugar Montclair. Va saliendo a tomar la punta Illuminato. En el segundo lugar se ubica Yupanqui. Tercero Mahomes. Cuarto Montclair. Así recorren los primeros 200 metros Illuminato, Yupanqui y Montclair que se va sumando al grupo. En el último lugar Mahomes. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros. Montclair por fuera una cabeza. Insiste Illuminato por dentro. Encima Yupanqui a medio cuerpo Mahomes. En los últimos 350 del clásico Aristeo. Illuminato por dentro una cabeza. En el segundo lugar Yupanqui a cabeza Mahomes. Luego Montclair. En los últimos 150 Mahomes por el centro y Yupanqui que regresa por fuera. En los últimos 80. Yupanqui por fuera una cabeza. Segundo Mahomes. Yupanqui primero. Medio cuerpo y llegaron. Segundo Mahomes. Tercero Illuminato y de colero Montclair. Gana el clásico Aristeo. El número 3 Yupanqui con la monta del jinete Uber Boca Negra.